ok bienvenidos a mario biai tv una vez más no saben lo especial y agradecido que me siento de que estén conectados conmigo a horas horas de que acabe este año 2023 un año que en lo personal para mí pues ha sido un poco duro ha sido de alta y baja de situaciones personales pero de mucho crecimiento profesional y además de profesional mucho crecimiento espiritual este último trimestre cumplimos oficial el año en mi canal lanzando contenido así que estoy muy contento y también empezamos la segunda season de las historias de mario que arrancó súper duro con la entrevista que le hicimos a wisin en un nuevo flow de sacar el escritorio de la oficina llevarlo a la casa de wisin wisin no abrió acá las puertas de la casa así que gracias esa entrevista la pueden buscar después de ver este contenido si es que aún tú no la has visto la entrevista de wisin te aconsejo a que la veas tremenda entrevista luego hubo una pausa de lanzamiento porque para los que no saben mi papá sufrió dos derrames y eso pues me afectó emocionalmente hablando bastante pero hemos estado bregando diariamente con esta situación y aunque ha sido un momento difícil en unos meses difíciles vivo agradecido de dios porque me lo tiene vivo y eso es lo importante y ese momento difícil hizo que la familia mi familia se uniera más y metiéramos mano por ese hombre que metió mano por todos nosotros que metió mano por mí desde que yo nací que nunca me ha abandonado hasta el sol de hoy así es que mi papá es mi héroe y aprovecho para decirle que me está viendo que lo amo mucho que lo amamos mucho mi familia mis hermanos todos los que estamos metiendo mano por él su esposa flora y que vamos para encima y vamos a estar caminando de nuevo pronto para la gloria y honra de nuestro señor jesucristo así es que si tú quieres saber quién es mi papá y te pregunta cuál ha sido el cambio y cuál ha sido la cosa también este año yo le hice una entrevista a él en semana santa se llama el tuvo que ser dios búsquenla y vean la historia de mi viejo que tiene un testimonio genial y lo compartió con todos nosotros para mi canal de youtube así es que búscala te aseguro que vas a llorar que te vas a reír que la vas a pasar brutal habiendo dicho esto hoy les tengo un especial único se llama el playlist de mario y así es que son las 23 del 23 esos temas que dieron duro a nivel mundial y que también ha sido mis favoritos personalmente posiblemente tú no estés de acuerdo con este playlist pero para eso hicimos este especial tú lo puedes poner los comentarios vamos a estar haciendo un countdown desde la 23 hasta la 1 les voy a dar data de cada canción para que usted sepa por qué está en esa posición y en su casa usted puede hacer su propio playlist escucharlas con su familia y cantarlas a todo volumen poner los comentarios si le gustó si usted piensa que hay otra canción que no debe ser la que yo puse a mí me hubiese encantado hacerlo con ustedes cantando las canciones en vivo y que ustedes las escuchen pero existe algo que se llama los derechos de autor y no me lo permite y me pueden tumbar este especial y este contenido y no estamos para esa también pueden ir a mi spotify mario viay tv suscríbete a mi spotify a mi spotify me cuenta de spotify mario viay tv y ahí va a estar este mismo playlist para que usted le des play y lo disfrutes en este en el mismo orden de la 23 hasta la 1 así que ahora sin más preámbulo arrancamos este especial la 23 del 23 el playlist de mario viay empieza ahora presentando a la número 23 en la posición número 23 number 23 y empezamos con la número 23 en la número 23 tenemos al cángel a lb esta canción es del disco sentimiento elegancia y más maldad es junto al grupo frontera sobrepasó los 30 millones en 30 días en youtube y aunque la masa ha estado pendiente más su tiradera con anuel no se puede olvidar que el trabajo increíble que hizo en este disco que pronostico desde ahora que va a ser ganador de premios en el 2024 así es que la posición número 23 le pertenece a arcángel con a lb en la posición número 22 number 22 y pasamos a la número 22 que está corazón roto remix este tema es de braille y tiene varias versiones o remixes pero es el que tiene junto a jaco y ryan castro el más que ha gustado y que se posicionó en el top 100 de spotify este año braille realizó su primera gira por los eeuu con más de 40 shows vendidos y definitivamente este año 2023 ha sido uno inolvidable para braille así que le deseamos lo mejor en este año 2024 que empiece como culminó este 2023 así es que corazón roto remix es la número 22 de esta lista de las 23 del 23 en el playlist de mario y ahí en la posición número 21 number 21 pasamos a la posición número 21 que es para pacto remix de jay wheeler en este tema se une nada más y nada menos que anuel doblea brian mayes y jades definitivamente este tema fue uno de los temas detrás más aceptados por el público en general está en la lista de las mejores canciones del 2023 de la plataforma digital audio mac cuenta con más de 100 millones en youtube y tiene más de un millón de vídeos creados en tiktok y logró debutar número uno en apple puerto rico posiblemente hay mucha gente que había dicho que este es el tema detrás del año vamos a ver qué pasa yo tengo mis reservas yo creo que en el 2023 salieron temas de trap que también pueden estar en la conversación pero definitivamente en esta lista se coló pacto remix de jay wheeler en la posición número 20 number 20 rapidito pasamos a la número 20 y la número 20 es la receta el regreso oficial de la leyenda viviente el avallar de tego calderón tanto así que este tema producido por los evo jedi y urbi rome fue honrado con el latín grammy como mejor interpretación de reggaetón tego ya contaba con otro latín grammy por el que sabe sabe como mejor álbum en el 2015 este reconocimiento lo que hace es que consolida su estatus como una de las leyendas más importantes influyentes en la historia del género urbano yo personalmente lo quisiera ver en puerto rico lo quisiera ver en el choli con un concierto porque este es el tipo de artista que no tiene que sacar música nueva tiene tantos y tantos y tantos palos que que la gente se lo disfrutaría y sería abarrotado ese choliseo cantando los éxitos de tego calderón en la número 20 ganadora del latín grammy la receta del tego calderón en la posición número 19 number 19 y llegamos a la número 19 la número 19 se llama clases 101 de john mico junto a fey con este tema la promesa john mico se convirtió oficialmente en un artista de billboard 100 debutó con 5.5 millones de stream solo en los estados unidos y ya contaba con más de 33 millones de stream a nivel global en su semana número 12 y logró alcanzar la posición número 15 en el hot latín el play definitivamente esto ha sido un mágico año para la john mico que es la primera chica que hace su entrada a las 23 del 23 del playlist de mario bi acá en mario bi tv clases 101 junto a fey en la posición número 18 number 18 damos paso al número 18 y este es especial porque es para siempre canción del disco de tiny data este disco fue catalogado por los expertos como uno de los más completos del 2023 también fue como un refresh para los amantes de la música urbana como yo pues hace tiempo no veíamos un varios artistes y con la calidad de los mejores artistas de este momento que fue lo que soltó este tema se había filtrado con anuel quien se bajó en un último momento y de sorpresa sale el conejo con un superverso y ahora viendo toda la controversia que está pasando podríamos especular que desde aquí posiblemente había comenzado los roces entre anuel y entre arca y por eso anuel decidió bajarse pero eso no le quitó ni le restó esta canción que cuando se trepa el conejo se convirtió en una de las favoritas del público una favor una de las favoritas de la gente y este disco como te dije se dice que es uno de los más completos del 2023 para siempre está en la posición número 18 de este playlist de mario bi en las 23 del 23 en la posición número 17 number 7 seguimos en este especial del 2023 de fin de año y la número 17 es aim more cuando tú tienes la combinación de dos grandes como osuna y fate es normal que esta canción forme parte de las mejores del año en el año en el año que sea por suerte se hizo en el 2023 y puede estar en esta lista y obtuvo números impresionantes siendo esta la colaboración la primera entrada de fate al hot 100 de billboard con 8.7 millones de airplay en radio cuando debutó y 3.7 millones de string en estados unidos solamente la primera semana fue la canción número 37 en su carrera en los chats de billboard para el oso que no necesita roncar mucho cuando de números y de pegar temas se refiere así que esto fue un palo increíble aim more the fate y de osuna posición número 17 acá en las 23 del 23 en la posición número 16 number 16 hace su entrada a la número 16 diluvio de rabo alejandro este tema que muchos dijeron en un momento dado que era como con un homenaje a rosalía por lo parecido de la modelo del vídeo ha cautivado el público global siendo una de las canciones más extremidades en su debut alcanzando el cuarto lugar de las canciones favoritas en españa acaba de cerrar el año con cuatro soldados en casa puerto rico y esta fue una de las más aclamadas así que no podía faltar en mi listado de las 23 del 23 acá en el playlist de mario vi hay tendrá raúl otra más en la lista si tú te quieres enterar tienes que quedarte pendiente al resto de nuestra lista y si las quieres escuchar en orden de la 23 a la 1 va a ser tu propio orden no olvides entrar a mi spotify mario vi hay tv y puedes escuchar este playlist entero las 23 del 23 mientras tanto nos preparamos para conocer ahora cuáles son las mejores 15 de este año las mejores 15 de este año en la 16 estuvo diluvio de rabo alejandro en la posición número 15 number 15 y llegamos a las 15 de esta lista y la 15 es otro flow otra vibra la combinación de estos dos artistas increíbles y no desilusionó este año y hablo de el merengue manuel turizo y marshmallow esta canción sonó súper duro todo el año tanto así que alcanzó el primer lugar de la lista tropical airplay de billboard desplazando a la posición número 2 el tema la bachata que es del mismo después de llevar 14 semanas consecutivas en el primer lugar y que por poco empaca empata porque estuvo 13 semanas número uno con el merengue definitivamente un año súper poderoso para uno de los artistas por lo que más las mujeres y hombres enloquecen actualmente en el género urbano y si ya hizo la bachata y el merengue díganme en los comentarios en los comentarios aquí abajo que otro tema de género musical ven a mano el turizo porque lució bien en ambos en la bachata y en el merengue esta es la posición número 15 el merengue manuel turizo junto a marshmallow en la posición número 14 number 14 y pasamos a la número 14 y esta está a cargo de una de las parejas que más la gente sufrió su rostura este 2023 pero que su junta en este tema será inmortal y estamos hablando de besos rosalía y su ahora ex rauw alejandro que aunque sabemos que nada dura para siempre al menos pueden roncar de que juntos tuvieron un ex cito como este que ya se convirtió para ambos en su tercer top ten en el hot 200 global de billboard así que si usted fue uno de los que sufrió su separación al menos puede entrar a mi playlist las 23 del 23 y escucharlo juntos en este tema o ir a youtube y ver su vídeo que está lleno de los momentos más lindos entre ellos dos y hasta se la puede enviar y dedicar al ex suyo al ex que más usted extraña y le dice ya yo necesito otro beso besos de esos que tú me das así es que esa es la número 14 acá en nuestro playlist de mario vía en la posición número 13 number 13 y nos prepararon para presentar la número 13 y si ya usted no extraña para nada su ex y le importa un carajo la número 13 es para ti porque estoy hablando del tema de la bichota carol g titulado mi ex tenía razón todos sabemos el éxito que ha tenido este tema pero lo impresionante es que viene vaqueado de todo el éxito en este 2023 que indiscutiblemente la artista latina femenina número uno de la música en general tuvo tanto así que billboard la escogió como la sexta mejor artista del 2023 escuche esto por encima del conejo que ocupa la la posición número 8 en dicha lista felicidades a una de las mujeres más trabajadoras más chulas y más humildes que la música me ha permitido personalmente conocer la bichota carol g que hoy ocupa la posición número 13 de las 23 del 23 en el playlist de mario vía en la posición número 12 number 12 y siguen dando las mujeres duros en esta lista de las 23 del 23 porque la número 12 en la sesión 53 del visa y Shakira no hay que hablar mucho de este tema y este palote de Shakira tema que alcanzó el top 10 del hot 100 de billboard y estuvo el número 1 en el hot latinson siendo la vez número 12 que lo logra Shakira aunque no lo lograba no lo lograba perdóname desde el 2016 definitivamente las mujeres ya no lloran las mujeres facturan yo se lo espero que en este 2024 un poquito de esa fortuna de Shakira me salpique a mí por lo menos y se refleja mi cuenta de banco así es que ya ustedes saben la número 12 la número 12 es la sesión del visa rap y Shakira sesión 53 acá en el playlist de mario vía en la posición número 11 number 11 y así llegamos a la número 11 ya estamos en la curva en la curvita de las mejores 10 canciones de este año en el playlist de mario vía y llamado las 23 del 23 y esta estuvo a puntito de entrar a las 10 a las 10 mejores pero ocupa la posición número 11 en nuestra lista y es una combinación colombiana femenina y lo son obviamente Karol G y Shakira con TQG canción que lideró el hot latinson y el 200 global de billboard confirmando así que estos dos mujerones nada pero nada les queda grande de seguro tú que me estás escuchando tú que estás viendo te la sabes de memoria hasta los hombres se saben estas canciones de memoria porque lo que han hecho estas dos mujeres con TQG definitivamente como dije a estas dos mujeres no les queda nada nada grande y mucho menos en la música disfruta la posición número 11 TQG y ahora nos preparamos para darle paso a las mejores 10 canciones de este 2023 recuerda que esta lista también tiene un toque de mi gusto personal así que si tú tienes otro top 10 quiero que lo pongas en los comentarios y que también venga acompañado de datos que le den fuerza a tu argumento porque tu top 10 puede ser mejor que el mío así es que antes de que eso suceda quiero agradecer a varias de las personas que han estado conmigo tanto en mis redes como en mi canal y han creído en este proyecto y es la gente de via security system que estuvo conmigo también la gente de dda enterprise la gente que me está haciendo las puertas bueno yo decidí remodelar la casa donde yo me crié desde chamaquito en canobanas y eso sacaron todos los clósetes todas las puertas y me pusieron puertas nuevas y te recomiendo que que tú les des un toque a la gente de dda enterprises de ventanas puertas en general y la gente de patios y algo más que están cogiendo mi techo cogieron van a coger mi patio y van a hacer cosas nuevas así así es que contraté a esa gente y me dijeron mario vamos a darle duro así que ustedes van a estar pendientes a mis redes sociales para que ustedes vean el cambio de una casa que yo me crié que yo nací en esa casa y ahora como la estamos poniendo gracias a mi gente de dda enterprise la gente de patios y algo más también por ahí se une este 2024 conmigo llega al canal de youtube la gente de burger town así que tienen que estar bien pendiente para que vean las cosas que vamos a hacer con la gente de burger town así que ustedes tienen que estar bien pendientes estas son la gente que siempre me ha ayudado y si tú quieres ser el auspiciador de nuestro canal tú lo que tienes es que llamar a la gente de advice global al aire a ferrer y te comunicas con ellos voy a poner el número ahora mismo aquí en pantalla ahora mismo aquí en pantalla si quieres unirte y ser parte de nuestros auspiciadores y unirte a la familia de mario vía y tv este este aquí es el número que tienes que marcar así que nosotros nos preparamos para recibir ahora las 10 mejores canciones de este 2023 en la posición número 10 number 10 y pasamos al número 10 y este puesto está a cargo de uno de los fenómenos de este 2023 directamente de uno de mis países favoritos méxico el espeso pluma y el tema ella baila sola del cual colabora junto al labón armado su vídeo en youtube sobrepasa los 500 millones de views y le otorga a esta canción el tercer puesto del top 10 de youtube en este 2023 la canción también cerró el año como la número uno en el hot latin son de billboard e hizo historia como la primera canción regional mexicana en liderar el global 200 y lo hizo por seis semanas seguidas además de eso peso pluma en lo personal encabezó las listas de nuevos latinos en la lista de billboard y esta es y está en la posición número 2 en la lista de artistas latinos del año siendo superado únicamente por el nuestro benito martínez alias el conejo definitivamente estos números de pesos completos para alguien que su nombre artístico es peso pluma son impresionantes quien además escucha esto bien que no se me puede olvidar esto cerró el año siendo el artista más visto en youtube en el 2023 por encima de gente como taylor swift bad bunny y drake si esto no es ser un fenómeno mi gente yo no sé qué más lo puede ser así es que en la posición número 10 ella baila sola el labón armado junto al fenómeno peso pluma parte de las 23 del 23 acá en el playlist de mario y ahí en la posición número 9 número 9 la posición número 9 se va para la isla del encanto nuestro pezokin r puerto rico y es que esta combinación es demasiado de grande demasiado explosiva en tarima ambos de la misma disquera y manejo estoy hablando de para muchos ahora mismo el más duro del trap el adio carrion junto al artista latino número 1 en el mundo bad bunny y su tema coco chanel este tema para que ustedes entiendan debutó en el hot 100 de billboard dándole así la bienvenida por primera vez a el adio a esta prestigiosa lista abrió con 2 con 6.2 millones si no me equivoco de string solo en los eeuu en su primera semana el tema siguió desarrollándose a tal magnitud que lo hizo merecedor del latín grammy a la mejor canción rap hip hop en la pasada entrega de los latín grammy en sevilla coco chanel es parte de su cuarto disco el cual debutó número 13 en el top latín albus de billboard así que felicidades el adio que además de tantos logros musicales cerró el año convirtiéndose en padre algo que definitivamente sobrepasa en felicidad todos los logros antes mencionados la número 9 en la combinación del adio y bad coco chanel aquí en las 23 del 23 del playlist de mario y ahí en la posición número 8 number 8 y damos paso al puesto número 8 y este es mano del artista latino número 1 sin discusión alguna mister bad bunny que el año pasado dijo que en el 2023 lo iba a coger con calma y que se iba a coger un descanso y si esto es lo que él le llama descanso yo estoy muy lejos de saber qué significa descansar porque hizo conciertos hizo películas hizo vídeos pelea en la mejor lucha libre del mundo salió con kendall jenner le dijo a de bing bucker que el sol de pr calienta más que el de fini vio a lebron romper el récord de canina dulce aval se sentó y vio juegos de los cangrejeros de santurce en el primer piso en el segundo piso corsai y para colmo sacó un disco y de ese disco esta canción que ocupa la octava posición de este plane y where she goes que alcanzó el puesto número 2 del hot latin son escuchen bien el número 8 en el hot 100 y el número 1 en el global 200 de billboard convirtiéndose así en el primer solista en la historia que cuenta con hasta tres número 1 desde que salieron los charts que más se le puede pedir a este tipo díganme que más y eso que lo hizo el año que él decidió descansar si el año que viene él dice que se va a poner para el trabajo hasta yo voy a cerrar mi canal de youtube me voy de aquí para el carajo va a poner la posición número 8 where she goes en la posición número 7 number 7 mi número favorito uno de mis números favoritos es el 7 y el puesto número 7 tenemos nuevamente al conejo esta vez con una canción incluida en su álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana y es que combat literalmente usted ni sabe lo que va a pasar mañana lo único que estamos seguros es que mañana es 20 24 el nuevo año donde usted va a tener nuevas oportunidades y que usted puede ir a mi spotify mario y hay tv y buscar el playlist de mario y hay las 23 del 23 que es lo que estamos viendo pero esta canción esta es la 7 se llama mónaco y logró entrar al top 10 del latin airplay es la vez número 28 que va boni lo logra así que esto no le debe extrañar a nadie pero además de los números exorbitantes esta canción dejó mucho de que hablar por el vídeo y es que cuenta con la figura de al pacino uno de los mejores actores de hollywood sus papeles en películas de mafia son de respeto a su edad sigue siendo una de las figuras más poderosas del cine y si aún usted duda de que al pacino es la máquina de guerra yo les voy a dejar este dato miren esto este tipo para que se termine usted de convencer a los 84 años de edad preñó a su novia que tiene 29 años de edad la cual le va a pasar la a la cual le va a pasar 30 mil dólares mensuales de pensión 13 mil dólares mensuales a una enfermera a slash nana nocturna que cuida la nena 15 mil anuales para el fondo universitario de esta niña que aún no ha nacido adicional a esto un por ciento de cada guiso que él genere si genera más de 2.5 millones de dólares al maldito machino y tú todavía amiga que me escucha subiendo fotos al only fan que te piratearon y que las vende gratis en algunos grupos de whatsapp y pariéndole muchachos al titerito que gastó la pensión en las últimas jordan que salieron y pagó lo preñó a tu prima y ahora la familia no se abra y tú no puedes estar despidiendo junto con ella así que no así no se puede así no se puede mientras tanto tú sigue escuchando la número 7 que es mónaco y rogando que a tu vida llegue algún alpa chino en la número 7 de este playlist de mario y hay mónaco de bad bonnie en la posición número 6 number 6 y ahora vamos al número 6 este es uno de mis temas favoritos personalmente hablando y es holanda de jaco este tema dio mucho de que hablar por su vídeo oscuro y misterioso donde jaco se convierte en un murciélago cuando se le preguntó al mismo jaco que porque el murciélago él dijo que como de pequeño él era medio tímido el murciélago ahora representa su poder y su seguridad mayormente en la música obviamente en la noche es que es donde le llega mayormente la musa la inspiración para escribir y crear sus canciones holanda ya casi toca los 100 millones en youtube y fue el sencillo que utilizó para iniciar su gira que se llama igual que su disco vida rockstar definitivamente este tipo desde dakity no ha fallado los versos que tira las canciones que tira los ritmos que utiliza han sido una cosa increíble por eso ocupa la posición número 6 de estas 23 del 23 el tema holanda uno de mis favoritos que inclusive personalmente en mi spotify y en mi apple music fue de las más escuchadas de este año en mi resumen anual así que felicidades jaco es la número 6 acá en el playlist de mario y hay holanda jay cortez en la posición número 5 number 5 y nos preparamos para las mejores cinco canciones y es que el quinto puesto le pertenece al conejo nuevamente y su colaboración única que hizo junto al grupo frontera un dato increíble de este tema es que el grupo frontera no sabía que va de estaría en la canción se enteraron nada más y nada menos que el mismo día del vídeo y la historia es que el galdo barrera es el compositor del tema les dice que les tenía una sorpresa y que no se las podía decir hasta el día del vídeo imagínense que ellos están grabando el vídeo con la canción que obviamente galdo barrera le compuso que ellos están grabando con la parte de ellos mismos que la conocen y de momento del trailer sale backbone y ellos se quedan así cambian la canción ponen la canción con la versión de backbone y backbone y rompe a cantar y ellos están hasta frío y dicen que está pasando aquí y ahí es que se enteran y le dicen esa era la sorpresa backbone y el conejo malo tiró para la canción llegó al día del vídeo empezó a grabar el día del vídeo es que estoy hablando sólo aquí a los muchachos también que estamos grabando y logró hacer este tema un por ciento alcanzó el número uno del globo del global 200 y el número y el puesto número 5 en el hot 100 también el número 2 en el hot latin song y recibió el latin grammy 2023 como mejor canción regional mexicana por encima de nodal y de peso pluma así de poderosa fue esta canción así de increíble son las historias y ustedes saben que a mí me encantan las historias por eso tengo mi podcast que se llama las historias de barrio y me encanta contar cosas así para que ustedes le cojan más cariño a temas como este así es que un por ciento está en mi posición número 5 de las 23 del 23 acá en el playlist de mario vía y si usted no sabía esta historia dígase a sus hijos cuéntese la fronte no tiene que darme crédito no tiene que decir que lo conoció en mario vía y tv obviamente en la posición número 4 number 4 llegamos a la posición número 4 y esta es una canción que se convirtió en uno de los últimos hit en tendencia a nivel mundial y ni el propio artista imagino que sería así estoy hablando del olipop de dar él él ya había estado en esta situación antes con asesina junto a bright tiago y con te boté remix pero jamás imaginó que pasaría con este tema y él solo dominó estos últimos meses en ticto de una manera aplastante sólo con decirles esto escuchen bien sólo con decirles esto el challenge del olipop en tiktok lo han hecho más de 200 millones de veces y su hashtag en tiktok hashtag lollipop tiene 4.6 escuche bien billones de visualizaciones este no yo mal 4.6 billones de visualizaciones y actualmente cuenta con 163 millones y más de streaming así es que definitivamente dar él se posicionó este año con uno de los mejores temas en su carrera y debe ser bien increíble hacerlo solo porque él había estado en te boté remix que ustedes saben que es una de las mejores canciones de la historia del género urbano también estuvo en asesina con bright tiago pero poder hacerlo con un tema solo de su de su disco debe ser debe ser de felicidad para dar él que cierre el año de maravilla este 2023 así es que le deseamos lo mejor a dar él ese es mío personal y welcome to the discotheque y tenemos que sentarnos en las historias de mario así que dar él felicidades feliz año 2024 porque el 2023 lo cerraste súper 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 caliente la número 4 en este playlist de mario billay lollipop de dar él en la posición número 3 ok en la número 3 está una de mis favoritas de esta lista y es la yompa de arcángel y barboni y yo sé que los conocedores van a decir mario pero es que esa canción salió en el 2022 sí 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 salió en diciembre del 2022 pero todos sus números y logros fueron en el 2023 así es que cualifica para esta lista y yo les voy a decir lo que logró este tema son tantas cosas que voy a coger mi teléfono porque no me las aprendí de memoria todas me he aprendido tanto de memoria que no están son tantas cosas aquí que logró esta canción la yompa porque es la unión de arcángel y barboni ok chequense esto esta canción esta canción de de la yompa estuvo top 10 en el bílbor de bolivia top 4 monitor latino top chile monitor top 20 monitor latino chile en colombia top 5 en costa rica en ecuador en el salvador en españa logró entrar al billboard hot 100 en eeuu logró la posición número 3 en el hot latin song de eeuu también logró la posición número 20 en el latin rhythm el play debutó número 15 en el global 200 de billboard estuvo número 1 en honduras número 1 en nicaragua número 2 en panamá número 9 en paraguay en perú en portugal en venezuela yo no sé qué más cuatro veces platino con 240 mil unidades compradas en españa por eso y mucho más esta canción es la número 3 en esta lista la yompa barboni arcángel tú sabes que en pr ni te cuento cómo fue este tema paralizaron la calle loíza hicieron el vídeo después que el tema estuvo pegado ellos no tenían vídeo si hicieron el vídeo e hicieron un mini concierto de gratis para la gente en puerto rico y lo grabaron en el techo de una gasolinera si esta canción no es de las favoritas del 2023 yo no sé cuál tú vas a tener pero la yompa ocupa la posición número 3 en el playlist de mario villa y las 23 del 23 esta es una canción de los tres de esta lista hasta tú hasta tú has hecho el movimiento cantando esta canción mi hijo lo hace hasta mi abuela con el con el bastón lo ha tratado de hacer y se me cayó dos veces la yompa está muy poderosa y ocupa la posición número 3 en esta lista en la posición número 2 número 2 y sólo faltan dos posiciones en este playlist de mario villa y la posición número 2 de las 23 del 23 esta es una canción que yo le di pela yo la escuché más veces casi que los mismos artistas y estoy hablando de posiblemente la que pudo ocupar también el puesto número 1 yandel 150 de mi pana de mi hermano yandel obviamente en colaboración con fe y esta canción encabezó las listas latin airplay y latin rhythm airplay en un avance simultáneo en ambas calificaciones además este primer lugar le dio a yandel su decimoquinto número 1 en estas listas y regresa al tope del liderazgo desde el 2021 cuando soltó junto a tiny de yabu en el remix de esta canción yandel 150 estuvo dari yankee quien todos sabemos que sorprendió al mundo con la mejor decisión que puede tomar un ser humano que es entregarle su corazón a cristo yandel 150 debutó número 33 en el hot 100 y dominó también el hot 100 de argentina definitivamente el capitán yandel no deja de impresionarnos y le suma a su carrera como solista una más porque ya como dúo con wifi yandel ustedes saben lo que estos dos tipos hicieron definitivamente felicidades para el capitán yandel disfruta de este éxito que tuviste en el 2023 fuiste la canción número dos de estas 23 del 23 en el playlist de mario vi ahí y nos preparamos pero pudiste ser la número uno fue difícil esta decisión pero nos preparamos ahora para saber cuál es la mejor canción de todas en este 2023 acá en mario vi ahí tv y en la posición número uno number one y por fin llegamos a la más esperada la más esperada a número uno pero antes de presentar la número uno quiero agradecer a esos mismos a los que han estado conmigo desde el día uno acá en mi canal y en todos 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 mis contenidos así que quiero empezar agradeciendo a mi gente de rabis media nolo todo su equipo de trabajo mi gente de advice global fernan cristen y todo el equipo todo el equipo de trabajo si los menciono no los quiero mencionar a todos porque no quiero que se me quede nadie pero ellos saben que todos el equipo de trabajo de advice global a mi gente de piña loca davis y toda su gente en el negocio del viejo san juan en el negocio de condado a mi familia personal y a mis amigos que siempre están ahí conmigo dándome la mano y apoyándome así que voy a brindar con mi gente de piña loca por todos ustedes porque como yo no veo pero por todas y cada una de las personas que pasaron por aquí los artistas y las que faltan por pasar a mi hijo ese es el amor de mi vida a mi mamá y a mi papá que lo amo y vamos a salir de esta que estamos pasando y último pero no menos importante a todos ustedes público que me consume gracias de corazón gracias de corazón este año venimos por más y venimos en grande habiendo dicho esto brindo por todos ustedes me doy un sorbo de la mejor piña colada de puerto rico y llegó el momento de presentar la número uno de este playlist de mario vi hay las 23 del 23 y obvio una de mis favoritas y es para la 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 de mike towers esta canción que cuando salió y se pegó no tenía vídeo musical logró posicionarse en los top ranking de la música a nivel mundial pero esto es a nivel mundial encabezando el global 200 y obteniendo el primer lugar del top 50 global en spotify el vídeo lírico nada más o sea el vídeo con las letras de la canción para que tú te la aprendiera obtuvo 148 millones sólo enseñando la letra de la canción y en la primera semana cuando salió el vídeo oficial sobrepasó los 50 millones de views en tan sólo una semana cuando yo hice mi tarea esta canción contaba con sobre 600 millones de streaming definitivamente una de mis favoritas y la número uno de mi playlist la historia brutal es que esta canción no se pensaba saber cómo sencillo y georgina la esposa de cristiano ronaldo la suben una de sus historias y ahí fue que empezó a pegarse así que esta es la número uno de mi playlist yo mientras tanto me despido de todos ustedes gracias por estar conmigo ahí no olviden darle like a este contenido y si no estás suscrito suscríbete y dale a la campanita comparte esto te doy nuevamente a ti las gracias y recuerden que siempre poner a dios primero es este 2024 y tu vida en tu vida y tú vas a ver un cambio significativo así que feliz 2024 mi gente yo me despido con mi corillo de rabia y mí de acá con mi corillo de mario billay tv gracias nuevamente estas son las 23 del 23 por acá por mario billay tv el playlist de mario billay búscalo ahora mismo en spotify y escúchala con tu gente en tu casa chiquiamos